Nos enteramos de algo tremendo con respecto al caso Mühlberger, el caso del momento, que fuiste intervenido quirúrgicamente sin tu consentimiento o sin saberlo. ¿Cómo fue exactamente eso? En realidad no fue algo que me lastimó, ni me incomodó, ni estoy contrariado por eso. Simplemente el hecho de la invasión muchas veces, del riesgo que uno corre sin saberlo. Sí, ocurrió así. Un día me citó en un horario muy matinal, 8 de la mañana, el consultorio o la clínica estaba vacía. Estábamos él y yo nada más. Al principio apareció el tecito rojo ese famoso, desayunamos con eso. Pero no sabés si ahí te puse alguna gotita, ¿no? No, porque si es como dicen que te adormecía, nunca sentí. El sueño yo que traía era natural. Yo cuando me iba a hacer las quelaciones o cuando me hacía los electrodos que me ponían en la zona abdominal, cuando estaba ahí me quedaba frito porque iba cansado, ¿no? ¿Y cuál es la intervención específica que te hizo? Puntualmente él me hizo un corte acá, un tajito, y me hizo cortes en las carretillas. Y teóricamente me hizo, me colocó unos tensores de oro, unos hilos de oro. Me hizo una absorción con cánula, digamos, de toda la parte del cuello. Algo que no había que ser consensuado porque tampoco sabía que dentro de lo que era la modificación de imagen que teóricamente él estaba haciendo conmigo... Entraba a eso. Entraba a eso. En realidad, yo llego a la clínica en función de mi amistad con Moria. Ella es la que me dice, ¿por qué no venís? A mí me funciona. Bueno, fui, me presentó, me pareció un tipo muy cordial, muy prolijo, muy respetuoso. Me pareció también muy instruido. O sea, ¿en algún momento pensaste que íbamos a llegar a este punto donde estamos hoy? Mira, en algún momento hubo algo que me hizo ruido. Lo que yo te cuento del cuello, y cuando yo me iba y me ponía los electores, me quedaba frito, dormido. Cuando me levantaba, sentía como un ardor en toda la zona del abdomen. Y cuando un día fui a orinar y oriné con sangre, ahí fue como el detonante para decir, no, esto ya no me gusta o algo me suena a que no es normal. Y entonces, dejé de ir. ¿Cómo lo definís hoy? ¿Siniestro? ¿Un tipo que se mareó con las luces? Un encantador de serpientes. ¡Guau! ¿Encierro? Bueno, depende de... Todos estamos esperando luego, ¿no? No, pero, a ver, no depende de nosotros. Es un poco lo que pasó ayer en la reunión que hicieron Suartinelli y Luis Puenzo en la Casa Rosada. ¿Qué sabes de esa reunión? Y la reunión es que se reunieron por teatro, se reunieron por televisión y cine. Es decir, acá está muy complicado el tema de levantar abruptamente la cuarentena, se va a ir soltando la soga de a poquito. Entonces, lo que hay que hacer, justamente, es un trabajo de protocolo para neutralizar, digamos, lo que puede ser un contagio, o varios, o muchos. Entonces, APTA está muy pendiente de esas reuniones, está muy pendiente de todo ese movimiento, porque el Martín Pierro es una convocatoria de figuras, de personas. Claro, no, es la fiesta de la tele que todos esperamos el momento. Estamos viendo la posibilidad de hacerlo en lugares abiertos, con la distancia conveniente. Cuando venga el calorcito, ¿no? ¿Cómo ves a Tinelli en su regreso este año? Un año donde él ha participado de política, donde fue cuestionado también por un tema... O sea, su participación en política vino aparejado de la crítica que supuestamente habría roto la cuarentena cuando se fue unas horas antes, pero sabía, ¿no? Lo veo complicado, complicado en función del momento, ¿no? Del momento que le toca vivir, que nos toca vivir. Es decir, él va a tener que meter mucha creatividad, mucha imaginación, para poder llevar adelante un poco lo que te digo yo con los Martín Pierro. Él va a tener que reinventarse, porque si no va a ser muy complicado el tema, ¿no? Estás trabajando acá con Fantino, a Julio, ¿no? Sí, bueno, un amigo de muchos años. Yo estaba de alguna manera confinado a una cuarentena rigurosa con el canal, le hacía Skype y Zoom. Sí. Y me ha sacado de abajo de la campana, de cristal, y salí de vuelta a la vida y a la cancha. Ahora me están llamando, no tengo horario para poder utilizar mis días y mi privacidad. Bueno, Luisito, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo muy grande al pueblo uruguayo, que lo amo como todo su país. Gracias. Gracias. Chau.